El lugar oportuno, perfecto y adecuado. Hay un lugar adecuado, causal y perfecto para cada individuo y criatura de la creación, y es el que cada uno ocupa en cada aquí y ahora, por derecho de conciencia, conforme a su propósito divino existencial, a su misión dentro del plan divino y a la gracia otorgada por el único soberano y todopoderoso Padre Creador. No hay nada que buscar ni tampoco un lugar a donde ir, porque todos y todo lo creado forma parte de un total que obedece a un orden perfecto, inmutable, superior, infinito y eterno, establecido por el único soberano y todopoderoso Padre Creador, en el cual cada cosa creada y cada forma de vida tiene una existencia singular y complementaria con el resto, y en donde cada ser evoluciona infinitamente y eternamente brindando un servicio único e irreemplazable a la creación y a todo lo existente. No hay ningún lugar a donde ir, sino un eterno aquí y ahora para ser, amar, iluminar y servir. No hay nada que buscar, porque el todo existe en cada uno de los individuos y en todo lo existente de la creación. Somos uno con el único soberano y todopoderoso Padre Creador, que es el todo. Él es y se manifiesta a través de cada una de las manifestaciones individuales y colectivas de todos los seres vivos partes de un todo. Somos creaciones e hijos amados del único soberano y todopoderoso Padre Creador, que lo concibe todo desde su mente perfecta, sagrada, pura y todopoderosa. Desde su amor magnánimo e inigualable, desde su sabiduría inalcanzable y desde su presencia omniabarcante. Todos somos la expresión de su voluntad. Amar es la máxima victoria. Y tú eres la luz.